Por aquí está Mauricio Geimonat, contanos tu visión, tu sensación de lo ocurrido con Yanina Senasi, Mauricio. Bueno, Yanina le explicaba recién, me mete el auto por adentro, llega un momento que tenemos la curva a la izquierda, ella empieza a buscar el radio para hacer el radio ideal en la curva, y evidentemente estaba yo, yo no tenía más lugar, y justo las ruedas se tocan, y en estos autos las ruedas van para afuera y se produjo un accidente, la verdad que feo, muy perjudicial para ella y para mí también, pero obviamente que sin ninguna intención nadie quiere dejar a alguien afuera, y menos en esa situación. La explicación de Mauricio Geimonat.